Ey, okazo, hey, lady, this is the big one, trata Su traje luce salvaje, se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón, y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Marí, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la night Ella, va de casa, es un tinto animal, nadie la rechaza Siempre lo más codicia, se quiere y ya lo va a contar Pa' arriba, pa' abajo y de lado, se va cuando está todo pa' no Y volviendo otro día, eh, una de argola, eh, le gusta enrolar, eh, nunca regular Cha-cha-cha-cha-pop, dulce como Lollipop Cuando quiere poner stop, la nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabés que cara pone el papel y te maltrató Maltrato a la buena maltrató Ra-ra, quiero que te pegué por detrás Ra-ra, ella traicionera como ya Ra-ra, es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ra-ra, quiero que te pegués por detrás Ra-ra, ella traicionera como ya Ra-ra, es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre es la más codicia Se quiere ir a lo largo a un tanto Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' no Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Cardi De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso foderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Y tras, tras, quiero que te pegue por detrás Tras, tras, ella traicionera como guiatra Equiva fantasma a los Pac-Man Cuidao si tú tratas Ella va de casa Ella un caso The motherfucking big one Lady, lady La nena de Argentina Trompiendo tarif Hey, this is the big one Hey, cause oh baby Pew pew Gracias por ver el video.